Recién lleva un capítulo al aire y ya está siendo cuestionado. Se trata del nuevo docu-reality de Chilevisión, llamado Padres Lejanos, que está en la polémica por ofrecerle a las familias, participantes, hacerse la prueba de ADN. ¿Dónde está el límite? ¿Es llegar y realizarse un ADN? Padres Lejanos, docu-reality conducido por Francisca García Huidobro, debutó este martes en horario prime, mostrando la dura realidad de algunas relaciones entre padres e hijos. Pero lo que más sorprendió es que a las familias se les ofreció realizarse el examen de ADN. ¿No será un exceso? Bueno, a lo mejor para algunos un exceso, pero lo que yo oí del programa es que no les hace la prueba, sino que les preguntan si ellos quieren hacerse la prueba. ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen. Bueno, así es formato, son formatos. Era como cuando los de la piscina, te acordás, que son formatos, que se compran así y se tienen que hacer así. No lo encuentro malo, son historias familiares, con un peso importante, y obviamente quizás alguno de esos participantes tenía algún tipo de duda, o lo puede haber planteado incluso a alguno de ellos. A mí no me asombra para nada. Son formatos extranjeros que hay que aplicarlos a la perfección. No me parecen graves porque me imagino que la gente que está ahí está dispuesta y firmó un contrato por hacer esto, digamos. Yo creo que no es que haga pruebas de ADN, ofrece hacerse la prueba de ADN y cada uno tiene la opción de elegir. ¿Pero será llegar y hacerse un examen de ADN? La verdad es que el examen es bastante simple. ¿Por qué? Porque basta solo el consentimiento de las partes, que son mayores de edad, para hacerse el estudio y tomarse una muestra que es tan simple como una muestra de saliva. Esto hizo arder las redes sociales y fue a través de Twitter que se realizaron los mayores descargos contra el programa. Esto es puro show, que pase el verdadero padre. ADN y cosas varias. Mal padres lejanos. Ya, el examen de ADN. Padres lejanos debió animarlo la jueza y emitirlo a las 4 de la tarde. Ah no, y ahora ofrecen examen de ADN. ¿Quién financia esta joya? ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta donde la gente quiera que llegue. Si hay personas dispuestas a participar en un programa de esas características, queda validado, al final de cuentas, el formato. No hay límites de ninguna especie. Ya no hay límites de ninguna especie. Lo último, lo que está por venir, yo creo que es una cópula en pantalla entre un asno y una cucaracha. Es lo último que les va quedando. Ya no hay nada más que mostrar. Ellos son, al final de cuentas, quienes eventualmente se van a ver favorecidos o perjudicados. Si además lo acompaña la sintonía, fantástico por ello. Funciona como televisión comercial, como distintos modelos que al final de cuentas apuestan por el rating. La televisión, señores televidentes, la televisión se sostiene con sintonía. La sintonía trae visaje y la visaje trae plata y esto es televisión comercial. No es televisión con visión como quizás otros canales tienen que hacer. Esto funciona así y es un negocio. Este programa de televisión nos hace recordar a muchos famosos que han debido enfrentarse a pruebas de ADN. Don Francisco fue demandado por Patricio Flores, un hombre que aseguraba que Mario Kreuzberger era su padre. Finalmente, en el 2011, exámenes de ADN descartaron que Flores fuera hijo del popular animador. Yo me sometí a todo lo que había que someterse. Está claro, hay una condena, hay una resolución final y lo demás son solo especulaciones. También pasaron por estas pruebas de ADN Camila Nach, Ricardo Lagos, Camila Reca Barren y en el extinto programa El Diario de Eva se mostró un caso de un niño de 9 años y le realizaron el examen. Pero, ¿qué tan efectiva es la prueba de ADN? Bueno, la efectividad puede llegar a un 100% cuando se trata de excluir la paternidad, es decir, cuando el papá no es el papá del hijo. Y a su vez, si es el papá del hijo, hoy en día las técnicas permiten asegurar con sobre un 99,99% de certeza la paternidad positiva. Por lo tanto, en la práctica es altamente certero. Es el nuevo programa de televisión Padres Lejanos y le ofrece a sus participantes hacerse la prueba de ADN. ¿No será mucho? ¿Cuál es el límite?